¡Oh! Por atrás va a llegar Fernández, sigue el peligro en el área de Conde. Se hace de vuelta el encuentro, vino el centro para Rami. ¡No podía el polaco que apenas la peinaba! Martínez. Cortá Sigali. Martínez. Espetriz. Ahí va Rodrigo. Es Rodales el que metió esa pelota. Martínez. La van a buscar a la pertengo. El flaco la baja con una categoría. Albertengo y el centro. Hacia atrás, atención, más Ferreira.